Hoy, parados en un hangar, la empresa sin piloto, fueron despedidos e indemnizados. Y una idea que surge desde el sur. A ver, vamos a tratar de poner blanco sobre negro a una semana. De que lo diéramos a conocer nosotros, anticipáramos la información que un día después confirmó el gobierno. Exactamente. Lo último que ha ocurrido en torno a esta discusión, que no cesa, desde el momento en que el gobierno decidió dejar de prestar este servicio a través de una empresa estatal y destinar los recursos, algo así como 10.000, entre 10.000 y 17.000 millones de pesos aproximadamente por año, a otras chances, dice el gobierno, más efectivas, pasivas, pero más efectivas para luchar contra el granizo, la discusión no ha cesado. Las críticas vienen algo del este, un poco del Valle de Uco, aunque no tanto, y muy concentradas, particularmente en el sur de la provincia, donde en las últimas horas, además de criticar esta decisión, no se quedaron sentados y han propuesto una alternativa que la comienza a estudiar el gobierno, pero con muchas dudas. Escuchan a Alejandro Molero, es el intendente de General Alvear, que mantuvo un encuentro, primero con Omar Félix, el intendente de San Rafael, después tuvieron un encuentro con el gobernador Alfredo Cornejo, y aquí está explicando qué es lo que quieren desde el sur para mantener activa la lucha antiranez. Pudimos avanzar en algunos aspectos, la cesión de las aeronaves de la provincia al municipio, la posibilidad de contar con el material de pirotecnia existente, que se está haciendo un relevamiento para eso, el material de mantenimiento viene de uso para solventar o sostener el sistema, y trabajar junto al intendente de San Rafael y al ministerio, cosa que hemos comenzado a hacer, en el análisis previo de la posibilidad cierta de mantener el sistema en el sur de la provincia. Bueno, ahí estaba Molero rodeado de los principales dirigentes productivos que tiene el sur. Ellos dicen tener una chance favorable, dice, de los cuatro aviones con los que cuenta o contaba la provincia, cuenta, actualmente los aviones son de la provincia para combatir el granizo, dos tienen asiento permanente en el sur. ¿Qué quiere Molero? Que la provincia les transfiera directamente todos los aviones y que se preste un servicio particularmente financiado por las comunas, tanto San Rafael como General Alvear, y la intervención de algún privado para que se sostenga en el tiempo. Te había entendido, Marcelo, que no pretendían los cuatro, al menos dos aviones para cubrir el oasis productivo sur, porque Malargo en esta discusión no... No, no, no entra. No entra porque no tiene este tipo de... Hay dos con asientos permanentes allí en el sur, con eso basta, pero si transfieren los demás, eso será una historia que recién está comenzando. Hay dudas, en el gobierno hay dudas porque dicen, no vemos un proyecto realmente confeccionado, es una idea, y desde que Cornejo planteó las alternativas de que lanzaran ideas todas las comunas para ver qué se hace con la plata de Portesuelo del Viento, le ha puesto el ojo particularmente a los proyectos y no a las ideas que vuelan por el aire, dicen en el gobierno. Escuchemos lo que decía Rodolfo Vargas Arisu en las últimas horas, después de tener un encuentro con las cámaras en torno a esto, ratificando que el gobierno se va a desprender de esto. Escuchemos. He hablado con muchos productores y creo que vamos a llegar a un buen entendimiento. Hemos explicado por qué tomamos la decisión, por qué fue intempestiva, lo han entendido. Nosotros lo que hemos hecho es una redistribución de recursos, en esa redistribución de recursos hemos conseguido de los bancos unos 40.000 millones de pesos, que es para, obviamente, malla antigranizo, que es para riego, eficiencia del riego y eficiencia energética y algunas maquinarias. Eso es inédito. Por la tasa y por la envergadura del crédito, la tasa puede llegar, en el caso de 20.000 millones de Banco Nacional, al 14%. El gobierno de la provincia va a invertir 5 puntos de esa tasa. Los productores están de acuerdo con esto. Dicen, sí, sí, las tomamos. Pero cuando vienen las piedras, particularmente en el sur, dicen, ni la malla antigranizo a veces nos termina salvando. Vamos a tratar de explicar cuál es la posición que tiene el gobierno tratando de interpretar hacia dónde va. Particularmente sostienen que en San Rafael, no en general, ver, ojo con esto, en San Rafael hay una cuestión cultural y turística por el cual el gobierno de San Rafael y todo el sector productivo no quiere dejar sin la asistencia de la lucha antigranizo a esta parte del sur. ¿Saben por qué? Porque reciben mucho turismo de Buenos Aires, de Córdoba, de otras partes del país y saben que cuando vuelan los aviones de lucha antigranizo creen en el sector turístico, fíjense ustedes, más que en el productivo o juntos, si quieren, estar más protegidos y que esto podría llegar a desalentar la llegada de turistas al sur de la provincia. Pero estos son los números y ahora te lo vamos a mostrar. Mirá, en Córdoba, en las sierras cordobesas, ¿cuántas imágenes de granizo destructivo pasamos todos los veranos? Infinidad. No es lo que plantean en el sur, porque los de Buenos Aires, los rosarinos y los cordobeses saben que San Rafael es un lugar donde se provocan, producen las peores tormentas graniceras del mundo. Por eso que un aliciente es lógico lo que se está planteando. Claro, pero el gobierno dice, mirá, la lucha antigranizo no nació para cuidar la cuestión turística. Y dice, vamos a tratar de encontrarle la vuelta. Este es el número que está viendo el gobierno. Calculemos que hay alrededor de 210.000 hectáreas hoy cultivadas con vides y frutos, básicamente. Este es el promedio desde el año 92, 94 hasta el 2022, 2023 de las hectáreas afectadas. 32.000 hectáreas afectadas más o menos. Por año. Por año hubo algunos 57.000, otros llegaron a más de 70.000 años, realmente muy duros. 32.000 hectáreas afectadas con más del 50% de daños. De esas 32.000, 14.000 fueron afectadas en un 100%. A esta persona que le cayó piedra al 100% y le llevó todo, no hay ni lucha antigranizo, ni malla antigranizo, ni seguro antigranizo que lo pueda llegar a calmar. Pero, ¿qué es lo que dice el gobierno? Acá están concentrados la mayor cantidad de productores chiquitos que tiene la provincia. Dice, por lo cual nosotros vamos a ser más efectivos, una vez que podamos explicar este plan, entienden el gobierno, en la llegada, en la asistencia al producto, una ayuda del Estado, porque lo van a tener que hacer ellos. Van a tener que pagar el seguro antigranizo y van a tener que pagar en muchos casos el crédito para la malla antigranizo. Esto recién empieza, ¿el gobierno le dice que no a la propuesta del sur? No, no le está diciendo que no. Dice, tráiganos algo un poquito más elaborado con la participación del sector privado que lo sustente y sustente todo el desarrollo en el tiempo con recursos. Es muy difícil poner tanta malla antigranizo para octubre, noviembre también. No, no, claro. Y cuando lleguen las primeras tormentas vamos a estar discutiendo esto. Seguiremos de cerca. Pausa, ya volvemos.